¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! Con Zhan. Él cree que me gusta el listo un ladito. ¡Orig, orig! ¿Te ha gustado la canción por contributing? Bueno, venga, te te voy a coordinate. ¿Quién será? Voy, 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 voy a abrir Voy corriendo, voy corriendo ¿Quién será? Hola, bonita Vanessa Nicole, están llamando a la puerta Corre, ve y abre Abre, que la puerta está abierta Hola, Nicole, soy yo Vengo a jugar un reto contigo ¿Se te apetece? Hola, Nicole, claro que sí Que me gustaría muchísimo jugar contigo Oye, ¿quieres bañar conmigo a mi muñeco Oli? Vale, venga, que me gusta muchísimo bañar a los muñecos bebés Venga, vamos a tu habitación Nicole, ponga ahí ese banquito Aquí para poder bañar a mi muñeco Oli Que si no, no llego Venga, que te voy a ayudar A ver, te voy a poner aquí el banquito A ver, ¿qué tienes aquí? Tienes un champú Una colonia, una muñequita Qué bonito, Nicole Y te vamos a quitar esto Y vamos a poner a Oli Ahí Venga, Nicole, bañalo ¡Qué limpito ha quedado, Oli! Venga, que te voy a secar Venga, que te voy a ayudar yo, Nicole Venga, cogemos a Oli Le ponemos su mantita Así Le ponemos el cambiador Le ponemos su canachita Le echamos colonia Y ya está, ya está bien, Oli Venga, ahora te vamos a poner la tronita Nicole, ponla bien el cambiador Que se va a jugar con el chabón Venga, te voy a quitar la toallita Y te voy a poner en el cambiador Ahí Oli, venga, vamos a bajar la escalera A ver qué está haciendo la pequeña Valentina Venga, vamos Hola, Nicole Hola, Oli Qué buen bañito te han dado, eh Mira, Valentina Lo tranquilita que está aquí jugando con sus juguetitos Nicole, acércate al jardín Que verá la sorpresa que te tiene papá Verá lo que está preparando Corre ¿Qué está haciendo papá? Bueno, Oli, venga, vamos Vale, eso me voy a llevar también a Valentina, ¿vale? Venga, ponte aquí, Oli Y Valentina Venga, vamos En la granza de Pepito Ia, ia, oh En la granza de Pepito Ia, ia, oh ¡Oli, papá! Hola, Nicole Mira qué sorpresa te tengo preparada El monopatín ya está listo Le he puesto un poquito de aceitito en la rueda de silla Y así ya seguro que correrán mucho más ¡Oh, oh, oh, oh! Y mira la cama elástica También está preparada Y ya de remate, mira Te he sacado lo que es la tienda de campaña Que hace un solito Muy bueno para que pueda aprovechar toda la tarde jugando Con Valentina y con tu muñeco Oli ¿Qué te parece? Mira también Mira la rayuela ¿Te gusta? ¡Hola, papá! ¡Me encanta! ¡Te la has currado un montón! Bueno, voy a ir a estar a tomar la esquina Que tengo muchas ganas Me alegro que te haya gustado Pues si te parece un poco la sorpresa Tu hermano tiene una súper bonita Acércate a la otra parte del jardín Y verá la que te tiene preparada ¡Más sorpresas todavía! ¡Venga, vamos a verla! Hola, Bruno ¿Qué tal estás? Hola, Nico Estoy aquí súper bien Estoy acompañado de mi nueva mascota A ti toda la nueva mascota que ha traído Tu hermano ¡Hola! ¡Qué bonito el gatito! ¿Cómo te llamas? Hola, Nico Me llamo Guido Y me encanta ser peluquero Hola, Pupi ¿Qué vamos a jugar tú conmigo a la peluquería? ¿Por lo que no me gusta reinar y hacer esas cositas? Bueno, mi abuelo Estoy súper feliz de estar aquí con nosotros Hola, Robo ¿Qué haces? Hola, hermanita Estoy aquí entrenando a Pupi Le estoy tirando el palo Y a ver si me lo quiere traer Pero qué va, chica Es más flojo Nico, Nico Mira lo que te voy a hacer Te voy a llenar la piscina de slime Uy A ver Ay A ver Cómo quedará Qué chulo La piscina de slime Qué bonito está quedando Venga, vení para acá Qué chulo Y el chile es fuerte Todo va Vente conmigo Vamos a tirarme la piscina de slime ¡Jo, jo, jo! Pues venga, sí, la verdad es que se me apartea ese mogollón. ¡Corre, vamos! ¡Suelte, eh, Aron! ¡No me sueltes! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, pequeñina, que no te voy a soltar. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ya! ¡Ay, que me he hecho daño! ¡Ya caí encima, mira! ¡Ay, Aron! ¡Oh! Tranquila, hermanita. Es que esta rebaladera es muy grande. ¿Se te ha pasado ya? No, mucho, pero bueno, y aquí mejor. Y aquí me voy a soltar y así con la plancha. Ponte trabajo y así me agarra. Venga, una, dos y tres. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Venga, voy! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo, Aron! ¡Qué chuli! Familia, que ya está hecho el postre. He hecho una rica tarta de fresa y limón. Y un cafelito y un cacao calentito para los más pequeños de la casa. Venga, ¡correr! ¡Vamos a merendar! ¡Sí, cacao de limón! ¡Yo quería cacao de limón! ¡Venga, Valentina! ¡Oli! ¡Vamos a merendar! Amiguitos, ¿os ha gustado la historia que me he montado? A mí me ha encantado. Para mí ha estado súper chuli. ¿Y a ti, mamá, te ha gustado? Yo me lo he pasado súper bien contigo, Nico. Tiene un dote de imaginación que no veas. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos de todos los amigos, ¿no? Vale. Vamos a decirle a MyMyCity que nos vemos dentro de unos días, ¿no, Nicole? Sí, sí. Con muchísimas sorpresas, ¿verdad, cariño? Sí. Bueno, pues nos despedimos. Sí, sin que un beso súper fuerte y súper grande. Y si os ha gustado mi historia con mi casa de MyMyCity, dé like y suscribiros. Un beso súper fuerte y súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós, amiguita, adiós. Adiós a todos. Gran familia. Mira, lo bien que están todos aquí. La tarta esa de limón tiene una pinta que no veas, Nico. Madre mía, madre mía. Bueno, pues venga. Adiós. MyMyCity, la ciudad donde tú lo decides todo.